La Fibenca, para entender el mundo económico, en sí y con todo. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio, gracias al presidente del grupo Fibenca, nuestro amigo José Gregorio Tineo, gracias José Gregorio que te acercaste hasta acá, muy buenas tardes, bienvenido al programa, este es tu programa siempre, ¿cómo estás? Gracias Pedro por la invitación, gusto de estar con ustedes, saludo a tus escuchas. Muchas gracias. Bueno, tenemos este foro, primer foro de financiamiento empresarial del mercado de valores, el 30 y 31 de marzo, y esto es creando oportunidades. Yo quiero aplaudir este evento, esto es en el Hotel Renacén, en la Castellana, para los que quieran asistir, de 8 y media 5, porque uno de los problemas principales financieros, económicos en Venezuela es la falta de crédito, y realmente lo que significa el mercado de valores, las casas de bolsa, el mercado de capitales ha hecho un gran esfuerzo para conseguir este tipo de financiamiento, que es a través de notas estructuradas, también de notas de crédito, después salieron con préstamos, no son préstamos, son bonos en dólares, y recogen inmediatamente una cantidad de fondos que han servido para, por ejemplo, Ron Santa Teresa, que necesitaba para todos sus almacenes, y es un producto de exportación, y farmacias, y una cantidad de negocios que se han abierto, y que me consta, porque he estado ahí, que te dicen, oye, ojalá, y hubiera sabido que esto existía antes, y ahora tenemos este foro donde se está promocionando este tipo de inversión, por lo que te felicito. Cuéntalo. Así es, yo quiero empezar reconociendo la labor de la superintendencia, y aplaudiendo la iniciativa. ¿Verdad que es importante que el órgano regulador sea el que incentiva este tipo de actividades de promoción del mercado de valores? En los últimos años, para que tengas una idea, hemos más que duplicado el número de emisores en el mercado. Hace tres años eran 30, ahorita llevamos cerca de los 70 emisores. También reconociendo, por eso te digo, es importante que sea la superintendencia el que promueva esto, porque está mandando un mensaje de que hay procesos mucho más aislados, de que en realidad el mercado de valores es una buena alternativa de financiamiento a las empresas. Sí, muy bien. Mira, ¿qué se va a tratar en este foro? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes deberían de asistir? El foro está abierto para empresas y personas naturales. El registro está, está en la página web, ya te lo digo, es fondo.sunaval.gov.ve. Los expositores estamos bastante mezclados. Habemos varios intermediarios del mercado. Estamos tanto nosotros como hay otros colegas. Hay personal de la superintendencia, hay representantes también de las empresas emisoras. Digamos que es un grupo muy nutrido que van a hablar del tema financiero desde varios puntos de vista. Por eso es que es muy interesante este foro. Es así. ¿Fivenca participa? Sí. ¿En calidad? Igualito. No, no, de sponsor no. Estamos participando en algunas charlas. Estamos dando algunas ponencias. Al igual que otros colegas que también están participando. Ponencias de productos que han sacado y que han sido efectivos. Exactamente. Sobre los diferentes productos. ¿Qué es el mercado valores? Es impresionante que todavía no tenemos la concepción clara de qué es el mercado valores. Entonces, digamos, es un paneo sobre todo, sobre todo el mercado, sobre los productos, desde la parte legal, desde la visión de los emisores, experiencia de los emisores, sobre el mercado. La verdad es que, por eso te digo, va a ser bien interesante. Bueno, con las... Es gratis también. Las limitaciones que ha tenido la banca por todo lo que ha significado el encaje legal y fue una medida que se tomó de subir tanto el encaje para que no fuera cambiado a divisas. Después surgió todo este nuevo papel y el mercado de capitales es el que ha salido adelante mientras la banca puede ocupar su lugar. Ahora, la gente tiene que darse cuenta de la importancia que tiene un mercado de capitales. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, porque cuando llegaste me estabas hablando de la crisis bancaria que en Estados Unidos la está resolviendo el mercado de capitales. Exactamente, pero yo sé que por ahí te gusta a ti y después vamos a hablar del mercado internacional. Por eso estábamos hablando de eso. Fíjate una cosa, el tema del mercado de valores, la verdad que es interesante la experiencia en Venezuela. Venezuela durante muchos años no necesitó el mercado de valores porque teníamos un Estado proveedor tanto de financiamiento, tanto de dólares como de todos los recursos que necesitaban las empresas. a partir, no solamente del encaje, a partir de la realidad, de la venida a la realidad que tenemos, la cosa que fue un tránsito muy brusco, que fue de ser un país donde el gobierno podía proveer todos los recursos a las empresas a ser un país donde le dicen a las empresas ahora te toca a ti, estás por tu cuenta. Entonces fue un paso muy brusco, fue un descubrir, un despertar muy brusco, pero... Para el empresario... Para el empresario venezolano, pero el empresario ha descubierto y yo no digo que es una alternativa, es un mecanismo más. El mercado de valores no es competencia del sector bancario. Muy bien. Son complementarios. Sirven para diferentes... Sí, señor. Para cosas diferentes. El mercado bancario es más para créditos a corto plazo. El mercado de valores es mucho más por créditos a largo plazo, aunque ahorita en Venezuela todavía no estamos en condiciones de hablar en largo plazo. Pero digamos, las grandes economías del mundo, bueno, y tú tienes una de ellas, China, se desarrolló a partir de los mercados de valores. Perú, Estados Unidos, se han desarrollado a partir de los mercados de valores. Y es así. Bueno, lo interesante de esto es que, como dices tú, los empresarios que tuvieron que meterse la mano en el bolsillo, no solamente ellos, sino que muchos inversionistas han podido entrar y lo que se llama la democratización del capital, de tener todas las cuestiones privadas en manos de muchos accionistas, los propios trabajadores, es un crecimiento que ojalá mucha gente entendiera más este tema. Tú acabas de tocar un tema que para mí es uno de los más importantes en el mercado de valores, la democratización del capital. El otro, recordamos la época de la electricidad de Caracas, cuando estaban en manos privadas, los camiones más impecables que habían en la calle eran los de la electricidad de Caracas. ¿Por qué? Porque los que los manejaban eran accionistas de la empresa. Eso es del país propietario de la democratización del capital, de que cualquier persona pueda acceder y ser accionista de una empresa, por más grande que sea, yo creo que es uno de los puntos más relevantes del mercado de valores. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tú crees que este foro lo que va a traer no solamente es que la superintendencia y personas que trabajan ahí van a estar más cerca de todos los ponentes y entender un poco mejor? Sobre todo que este es un momento muy bueno para Venezuela para lograr transparencia, educación, entendimiento de todos los que son estos procesos financieros, ¿no? Y ese es otro punto importante que tú tocas, el tema de la transparencia. Los mercados de valores le dan total transparencia a las transacciones, a las transacciones que se realizan. Es el mecanismo por excelencia para dar transparencia. No sé si tú recuerdas, al principio del 2000, aquí se transaron a través del mercado de valores hasta frecuencias telefónicas. Digitel fue una subasta que se hizo a través del mercado de valores. En la época de la crisis bancaria, me recuerdo yo, el Banco Latino subastó sus agencias al momento que lo intervinieron, luego terminaron subastando la agencia. O sea, el mercado de valores te sirve para muchas cosas y te da eso que tú dices que es sumamente importante que es el tema de la transparencia. Sí. Bueno, este año creo que la bolsa de valores no ha tenido buen crecimiento, pero como estamos en una especie cercana a una hiperinflación, lograr eso, siempre va a estar lagging un poquito por detrás de lo que pasa en el mercado. Digamos que este año hemos estado un poco, comparado con el año pasado, ha sido un inicio lento, pero no podemos estar divorciados de lo que es la realidad país. Lo que estamos viviendo ahorita, el tema, el síntoma de lo que estamos viviendo ahorita fue la falta de dólares que ocasionó la inflación y le pegó a muchas empresas, le pegó a la economía. Eso trajo una ralentización que también la hemos sentido en el mercado de valores. Digamos que el mercado de valores es sencillamente un reflejo de lo que es la economía del país. Digamos que es el reflejo más exacto de lo que es la economía del país. Entonces, no podemos divorciar. ¿Te parece que tuvo su efecto en su momento la dolarización de facto y transaccional? Pero todavía yo no creo que estamos preparados para volver al Bolívar ni tampoco sacar la dolarización, ¿no? Porque traería una inflación aún peor. Fíjate una cosa, yo no creo que hubo dolarización, yo creo que hubo transaccionalidad con diferentes medios de pago, pero el Bolívar sigue siendo la moneda de curso legal, tan es así que los impuestos los pagas en Bolívar. O sea, absolutamente todo el esquema está vigente para que tú, para que lo hagas con Bolívar. Las divisas lo que dieron fue una flexibilización y fue una alternativa para la inflación que andaba en el momento. Pero, pero yo creo que no podemos hablar de una dolarización per se. Bueno, y entonces ahora con el mercado de capitales va a seguir creciendo, todas estas nuevas emisiones pueden ayudar al empresario, al comerciante a desarrollar sus empresas. Yo creo que a medida que pasan los días el empresario se da cuenta de que el mercado de valores es una herramienta más para lograr financiamiento y no solamente para lograr los financiamientos que hemos visto hasta ahora. En Latinoamérica hay productos de financiamiento que son tan normales y todavía aquí no han llegado y eran inclusive mecanismos financiamiento que utilizábamos hace 20 años. En Colombia tú tienes librancia, tienes descuento de cheque, tienes tantas cosas en otros países que por una u otra razón todavía no hemos podido implementar acá, pero que son, que digamos que en algún momento van a ser factibles. Yo tuve la oportunidad de visitar contigo la Bolsa de Madrid y con la idea de que Venezuela también entrara en una bolsa internacional participando activamente. Ya en ese momento había un puro robot pero bueno la Bolsa Suiza parece que los había comprado. ¿Cómo están esas proyecciones para un futuro para Venezuela? Mira, curioso lo que tú dices porque casualmente el sistema que utilizamos en la Bolsa de Valores de Caracas es el sistema que utilizan en la Bolsa de Madrid. Mira, yo creo que y tú lo ves ahora, la globalización ha entrado en todos los sectores y los mercados de Valores no son la excepción. En algún momento iremos hacia allá. Ya inclusive se estaba hablando algunos días atrás leí alguna interconexión en algunas bolsas latinoamericanas. Eso en algún momento nosotros lo tendremos. De hecho, quiero resaltar que el año pasado fue la reunión de la FIAP y la sede de la FIAP fue aquí en Venezuela. Eso fue un logro importante, fue un reconocimiento importante de las diferentes bolsas de valores de Latinoamérica hacia el mercado de valores de Venezuela. Ahora sí voy al otro tema. Sí, yo sé que a ti te encanta. Bueno, pero es que tú lo mías. Y es más, estuve tentado de traer a Adriana con... A ti te encanta hablar con ella. Sí, no, que son muy buenos todos los traders de Fibenka están muy enterados de todo. Tú le puedes preguntar bueno, y qué pasó con esta acción. Te lo tengo. Es así, pero es interesante ver las cuestiones macro que están pasando. Estados Unidos ya empezó como, mira, subía demasiado las tasas de mi política monetaria me está creando problemas. Mi soft landing no va a ser tal. Tiene que advertirle al mercado, mira, no va a subir 0.50 sino 0.25 por toda esta crisis bancaria. Pero lo que tú decías y me gustó eso que dijiste de lo flexible que puede ser el mercado de capital es que hoy la acción de Silicon Valley Bank que estaba... No, de Fair Citizen. Ah, fue la... Fair Citizen anunció que va a comprar Silicon Valley con apoyo del FED. Ajá, bueno. La acción subió 50% y es un evento extraño porque normalmente cuando hay una adquisición el precio del que compra, baja. Este caso fue al revés lo cual te da una señal muy clara que fue tremendo negocio para Fair Citizen. Otro tema que resaltar con la tasa de interés que me estabas conversando antes que pareciera que ya llegamos al tope. Ya pareciera que no va a haber ningún aumento más. Inclusive, esta mañana estaba leyendo unos reportes de Morgan Stanley donde algunos de sus analistas decían y yo creo que sí, que el mercado accionario otra vez está atractivo. pareciera que es el momento de empezar a acumular. La gente se ha ido a renta fija y ya los precios de los bonos se han ido bajos. Si llegan a algún tope ya las tasas de interés pareciera que ya fuera momento de entrar otra vez en las acciones. Humberto que estaba pendiente con eso. Bueno, cuando quiera estamos aquí a la hora y José Gregorio nos cuenta cómo le fue en el foro. Me interesa mucho cualquier material que me puedas conseguir y cuáles son los temas es un tema que siempre seguimos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación otra vez. Gracias a José Gregorio Tineo, presidente del grupo Fibenca. Vamos a escuchar una oportunidad.